La espalda es uno de los problemas médicos más comunes y afecta a 8 de cada 10 personas en algún momento de sus vidas. ¿Se ha ido al médico por un dolor de espalda? La mayoría de los dolores terminan espontáneamente, pero si duran entre 3 o 4 días, lo mejor es buscar a un especialista porque puede que sea más que un dolor de espalda. 구 tuya. ¡Gracias! Síguenos en facebook como IPSCines, también en instagram como arrobaips.cines, estamos en twitter como arrobaIPscines y suscríbete a nuestro canal en youtube como SinesIPS. ¡Gracias a todos.